La verdad no sé bien a lo que te refieres, ¿qué razas no deberían existir? Las razas tipo Toy, los perros de compañía, ¿a qué te refieres con que no deberían existir? ¿A qué te refieres con que no nacen de manera natural? Porque si sabes que todas las razas caninas, o sea, fueron creadas por el hombre, ¿sí? No hay ninguna que se haya generado espontáneamente. Y pues te voy a hacer muy clara, los únicos perros que no deberían existir, y te lo digo con toda la pena del alma y el dolor del corazón, son los perritos, los cachorros, productos de la irresponsabilidad humana, que no fueron preseleccionados genéticamente, que los perros, los padres, no fueron testeados genéticamente para descartar cualquier enfermedad que se pueda transmitir genéticamente a los cachorros. Y de tal manera garantizar la salud de los cachorros. Entonces, esos son los únicos perritos que no deberían existir. Y lo digo con la pena del alma, porque lastimosamente, si todas las personas fueran responsables y criaran de manera responsable y adquirieran perros de manera responsable, pues no habrían perritos callejeros y abandonados. Eso, uno. Número dos, dices que no estás de acuerdo con que los perros en su tiempo, incluso todavía en muchos lugares se utilizan para eso, para cazar, para cuidar el ganado, para proteger al dueño, para proteger la propiedad. Entonces, tú dices que no estás de acuerdo con eso. O sea, en teoría, tú no estás de acuerdo con la domesticación de los perros, porque si sabes que fue todo un proceso de domesticación, ¿sí? Porque si no estás de acuerdo con la domesticación, pues entiendo tu punto de vista de extingamos todas las razas caninas y que solo queden los lobos por allá en la montaña. Eso tendría sentido, si piensas de esa manera. De todas maneras, creo, de verdad, que todos, todos, absolutamente todos, deberíamos estar en contra del maltrato y del abandono y de la irresponsabilidad. Y que si tú quieres comprar o si quieres adoptar, lo hagas de manera responsable y que seas consciente que es una responsabilidad. Un perro, un gato, un animalito es una responsabilidad que no te va a durar unos meses, te va a durar años. Y debes ser consciente de eso. Y, bueno, adopta o compra, pero hazlo de manera responsable. Y si no quieres ni adoptar ni comprar, pues entonces cómprate un cactus. Mejor dicho, haz lo que tú quieras, pero hazlo de manera responsable.